Hola, soy Luis Perozo Cervantes y quiero darte la bienvenida a este, mi podcast, Puerto de Libros, librería radiofónica. Como sabrás, es un programa de radio que se transmite en más de 23 emisoras en toda Venezuela y que tiene cabida en el universo de los podcasts en más de 25 plataformas, además de YouTube. Este mensaje es muy breve, ya vamos a comenzar. Pero antes, por favor, dale a compartir si te gusta nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal si nos escuchas desde YouTube y por favor, pide que te notifiquen cada vez que subamos un nuevo podcast. Para nosotros es muy importante saber cuál es tu opinión día tras día, cada vez que hacemos este producto audiovisual, este esfuerzo para promover la literatura. De verdad, estamos muy agradecidos porque nos escuchas todos los días y queremos seguir teniéndote a nuestro lado. Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales, arroba Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa azuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, con buena música, con aspectos importantes de nuestra cultura y con ideas para sembrarlas y cosechar el árbol del criterio. Eso que tanto necesitamos para transformar nuestra realidad en Venezuela. Hoy estaremos escuchando las canciones, la voz y los pensamientos de la gran cultura popular venezolana María la Sirena de Cúmana. Nació el 22 de julio del año 1924 y falleció el 30 de septiembre del año 2014. Fue una cantante, bailarina y cultura venezolana declarada Patrimonio Cultural en el año 2007 en Cúmaná. Mayoritariamente es conocida por ese maravilloso seudónimo, por la Sirena de Cúmaná o por la Mariposa Bailadora de Cúmaná. Y por su canción, La Oración del Tabaco, que acabamos de escuchar. ¿Qué les parece? ¿Conocían ustedes a la Sirena de Cúmaná, a María Magdalena Rodríguez? Encríbanos un mensajito de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio para que puedan compartir con nosotros sus opiniones y saber si conocían a esta maravillosa intérprete de la música venezolana. Ahora vamos a escuchar una canción, un tema, un género musical, el Joropo Oriental en la voz de María Rodríguez. Gracias. 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 Ana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Estuve en la Veracruz, la Veracruz me amparó, estuve en la Veracruz. La Veracruz me amparó, la Veracruz dice que muera, pero la Veracruz no. La Veracruz dice que muera, pero la Veracruz no. La Veracruz cúchica, muera, pero la Veracruz está en la Veracruz. La Veracruz no es que muera, pero la Veracruz está en la Veracruz. La flor del higo extranjero, de continuo está goteando. Son como dos corazones, mi cuñado, cuando se están olvidando. Son como dos corazones, mi cuñado, cuando se están olvidando. Son como dos corazones, mi cuñado, cuando se están olvidando. Son como dos corazones, mi cuñado, cuando se están olvidando. Son como dos corazones, mi cuñado, cuando se están olvidando. Son como dos corazones, mi cuñado, cuando se están olvidando. Son como dos corazones, mi cuñado, cuando se están olvidando. Son como dos corazones, mi cuñado, cuando se están olvidando. Son como dos corazones, mi cuñado, cuando se están olvidando. Cuando tengo mi voz buena, hago lo que me den gana, de mi pecho hago una torre, de mi voz una campana, de mi pecho hago una torre, sí señor, de mi voz una campana. El músico venezolano Aquiles Baez nos dejó una nota sobre la muerte de la gran María Rodríguez, donde describe de forma maravillosa la importancia que tiene la música oriental y comaneña y la voz de María Rodríguez para nuestro folclor nacional. Vamos a leer un par de párrafos para entender la profundidad de esta representación cultural que se encarna en la gran María Rodríguez. La música del oriente venezolano es una de esas joyas bien guardadas que tiene nuestro folclor. De raíz andaluza con reminiscencias de la cultura árabe, así como la de los indios caribes y de algún negrito que de seguro se cruzó por esas costas, la música oriental venezolana tiene una personalidad tan profunda y tan inmensa como sus playas, y tanto sabor como el más delicioso de los ancochos de pescado. En ese mar de sueños, en Cumaná, tenemos a esta gloria desconocida por muchos, la sirena o la voz de Cumaná. Ella es expresión viva de la cultura que no se deja morir, y a pesar de la penetración cultural, sigue plantada y firme, porque las expresiones populares son muestra de autenticidad. Es esta autenticidad lo que demuestra que la identidad no es un elemento superfluo y que tiene una vida inmensa. Una callena en el pelo, los labios rojos llenos de pasión como la sangre, falda de flores, sonrisa destellante y una voz que acaricia. Cuando ella canta, vibra todo el oriente venezolano y se prende de alegría. Pocas veces me he emocionado tanto como cuando escucho el canto de esta doña, señora del estribillo, la reina del folclor de Cumaná, María Rodríguez. Me involucré con la música oriental a través de mis amigos Estelio Padilla, Héctor Araguaymo y mi hermano Alfonso Moreno. Gracias a ellos me convertí en un conocedor de música oriental sin vivir en Cumaná. Soy un enamorado de esa música. Cada vez que venía a Caracas, cantantes orientales, con esa otra gloria de Cumaná llamada Hernán Marín o la misma María, yo los acompañaba. María decía que los músicos que tocaran con ella tenían que ser orientales, a menos que sea Ergordo, es decir, yo, como buena oriental, nunca me ha llamado de otra forma que no sea Ergordito. Me fascina la música oriental. Pienso en lo bonito que es su fraseo desbordado de compás, en esa dinámica que su música tiene para pasar desde lo profundo y emocional de un polo hasta el sabor y viaje creativo de un estribillo o una huaracha. Sin duda, muchos de nuestros lectores no conocen a María. Pero para la cultura del oriente venezolano, ella es una diosa. Para los músicos criollos, es un ícono y para la gente del pueblo, es la voz de Cumaná. Se las tuvo que arreglar haciendo brujería y otras cosas pecaminosas para criar a sus siete hijos, hasta que empezó a trabajar como parte del personal de limpieza de la Universidad de Oriente, a la vez que cantaba en el conjunto de su tío, el Chihuahua, uno de los músicos orientales que más ha influenciado este estilo de musical. El poeta Armas Alfonso, quien fue director de Cultura de la Universidad de Oriente durante los años 60, le preguntó a María sobre quién podía coordinar la comparsa de la universidad, dar clases de danza tradicionales de Oriente y enseñar a los niños de las comunidades cumanesas todas las diversiones y formas musicales orientales. María respondió, yo misma soy. Y así empezó María a realizar una hermosa labor de preservación y rescate de las tradiciones, surgiendo como una figura emblemática de la música y el baile de los géneros orientales venezolanos. En el año 1994, fue declarada Patrimonio Viviente del Estado Sur. Le canto a María Rodríguez, la gran cantora de Oriente, con doración del tabaco. Ponía a bailar a su gente, le canto a María Rodríguez, la gran cantora de Oriente. Hombre loco y pendenciero, hombre loco y pendenciero, señores sí que le cuento, señores sí que le cuento, se puso a hacer un invento, va a volverme una cualquiera. Me tenía el hechicero, un prendedor y un retrato. Bueno, me llamo María Rodríguez, soy cantora de aquí de Cumaná, que lo que me gusta es cantar folclor, baila joropo, saca comparsa. Un joropo soy una birria. Desde hace siete años ando en esto porque había un señor llamado Chimbito que llamó a mi mamá y le dijo, Carmen Rodríguez, preste mi maridita para sacarla en una comparsa, porque anteriormente las comparsas en la calle eran buenas. Por eso me llamo María la Sirena, porque bailaba la Sirena, no sé cómo era que bailaba, que a la gente le gustaba. Y así fui andando, fui andando hasta el momento que estoy cantando. Fíjate la edad que tengo y estoy cantando, no sé qué será. Y yo con mi tabaco y mi cuestión, y con, bueno, con esto mareo, yo la gente, pues claro, yo chupo el tabaco y empiezo a darme. Yo lo que hago es moniar y esta cuestión, esa es la vida. Y todavía ando en esto, y canta tabaco, y chupo tabaco, y canto tabaco. Y la gente cree que yo soy bruga, yo no soy bruga, lo que pasa es que yo hago mis morianas con mi tabaco y pego. Decían que era una fiera, pero yo era un buen taco. Pero yo era un buen taco, creyó verme al lado fleco y dijo, ya está amarrada. Pero yo estaba ensalmada con la oración del tabaco. O sea, que mi contra era el tabaco. Estamos escuchando este programa especial dedicado a la cantora de Cumaná, a María Rodríguez. Cuéntanos de qué parte del país nos estás escuchando. Envíanos un reporte de sintonía al 0424-672-3597. 0424-672-3597. O en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Dinos si conocías la voz y la obra musical de María Rodríguez. ¿Qué otro ocultor popular te gustaría que visibilizáramos en nuestro espacio Puerto de Libros, librería radiofónica? Vamos a hacer una pequeña pausa. Son solamente dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. Regresa a Puerto de Libros, a Maracaibo y a toda Venezuela a través de su página web puertodelibros.com.be en el Centro Comercial Gran Bazar de Maracaibo. Libros de todas las áreas del conocimiento dispuestos para que puedas adquirirlos a bajos precios. Consulta sus redes sociales arroba puertodelibros en Twitter, Instagram y Facebook. y acompáñanos en esta aventura por el universo mágico de los libros. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Estamos escuchando la voz de la Nación. Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares. Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424 672 3597. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Yo me acuerdo de una canción que me dio a mí, una canción que me regalaron a mí desde el tiempo en que yo bebía, porque yo tomaba mucha cerveza, me gustaba tomar cerveza. No me gustaba más nada, sino la pura cerveza. Y no me rascaba, no me rascaba ni nada. Tengo que tú aves. El tiempo en que yo bebía para mí un galón era nada. Y si una pipe encontraba todita me la escurría. Yo llegué a una pulpería y mandé yo un champurriado de rostino con ginebra revuelto organizado. De ahí salió entrepelada y llegué a una bodeguita. Donde vendía una viejita y yo ron le dejé. No tenía ni a uña los pies de tantos trompezonazos. De ahí salí paso a paso y llegué a una más cercana. Aguayte por la ventana y mire tres pipas llenas. Yo sabía que eran ajenas para la guapa Mernet. La señora de la casa de mando a meter cuartel. Lleven la presa. Yo treinta pesos para que eso para mí era nada. Yo salí de madrugada y llegué hasta la ciudad. Preguntando en casa, en casa, ¿dónde venden agua al viento? La señora ahí enfrente me llamó y me dio un consejo. Me dijo, no me va más, no tome más. Entonces, no esté bien, yo no lo dejo mientras existe en el mundo. Me llaman la vagabunda porque siempre ando enviagada. De allí salí entrepelada, de metí a la cutiembra. Me mirro, me mirro, me mirro, un son fuerte. Hasta prendí la cabeza, esto sucedió en diciembre. Una canción que yo me aprendí, estando viajando con Benito Hidalgo. Entonces, fui a comer, desayunando. Entonces, Margarita Aristilleta era un músico también de merandino que también cantaba. Y lo llevaron a presentar para allá, para no sé para qué parte, donde me llevaron a mí. Por ejemplo, entonces yo le digo a Margarita Aristilleta, Margarita, tú cuando joven sería hermoso porque tú estás viejo y vete a la cara como está bonito. Todavía le echaba broma. Yo conocía a los señores. Entonces, en ese caráctico, yo cuando estaba muchachos, las mujeres me agarraban y me invitaran los pantalones, me invitaran los zapatos, lo escondían. Yo le llamaba a Margarita, yo le llamaba a Margarita, yo le llamaba a Margarita, no me importaba, me decía Margarita. Entonces, yo le llamaba a Margarita, me dice, yo tengo unas canciones que maría, dámela pues, entonces yo cogí un que hace papel que estábamos desayunando y la puse en la sala, escribí, de Margarita, dame unas canciones, pues, entonces me dio la abogación del tabaco, entonces, pese a escribir. Entonces, yo digo yo, yo de esta canción que me está dando Margarita, voy a sacar una canción, digo yo, porque decía hombre loca y pendiente de los señores y que le cuento. Se puso a hacer un invento para volverme una cualquiera. Me tenía el esticiero, un prendedor, un retrato, un vestido, unos zapatos, todo eso procedía, pero yo me defendía con oración del tabaco. Entonces, voy a sacar la canción, cuando yo le dije a mi marido, Eduardo, cuando, me lo que me dio Margarita de Julieta, pero yo diría que voy a sacar la canción, voy a sacar la canción para mí. Y que voy a escribir mi canción, entonces, cuando voy a grabar, metí la canción ahí, y cuál sería mi sorpresa para donde quiero oír la canción. Ay, yo, ¿qué es esto? Era como un bullicio. Yo tengo que cantar, por lo menos, tengo que cantar el tabaco. Digo, yo no voy a cantar el tabaco, en tu casa de ese tabaco. Yo el tabaco no tiene picadura ya, pero siempre tengo que cantar el tabaco. Cuando estoy buen, buen, tranquila, pero cuando estoy mal aquí, no la gusta, no tengo gusto. Pero a veces le pongo, a veces le pongo carácter, la canto, y la bailo, zapateo, pero a veces no la canto. Y ese tabaco lo compuse fui yo. Cuando fuimos a grabarlo, entonces, el dueño del tabaco, el que le dieron la canción ahí, buscó y dijo que la canción no era de Margarito, era del hombre. Y tenía una receta con ese tabaco. Digo, ay, no, yo canté mi canción, yo no sé de qué será, pero yo la canté. Y la mía pegó, porque la de Margarito la grabó, pero la de él no pegó. En el final de nuestro programa esta noche, les pido, por favor, nos envíen sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter e Instagram. Ha sido un verdadero honor llevarles a ustedes algunos temas de la gran María Rodríguez, y espero que podamos continuar en esta búsqueda de cultores populares que exponer para todo el país a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Agradezco mucho sus ideas. Envíenme qué cultor popular, de qué ciudad, de qué parte del país les gustaría que rescatáramos, buscáramos su biografía, intentáramos conseguir su voz para llevarlos a los hogares de todos los venezolanos a través de este canal que tenemos el honor de desarrollar para ustedes. Me toca despedirme, no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura. Por favor, sean felices, lean poesía.